Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un pequeño especial para mostrarles algunos cupones que tenemos que imprimir. Estos cupones están en Coupons.com. Solo les hago este video porque estos cupones los vamos a necesitar para los especiales de esta semana. Aún no he ido yo a la tienda a hacer los especiales pero les quiero mostrar porque estos cupones cuando son de este valor y de estos productos los borran muy rápido de la aplicación de Coupons.com. Uno de los cupones que les recomiendo imprimir es este, es del All May, es para el maquillaje, es de $4 su valor. Impriman los cupones que puedan imprimir. Impriman más de dos cupones si es que tienen la posibilidad de hacerlos. Este cupón yo voy a hacer el especial con ocho cupones me parece. Si ustedes no pueden imprimir los ocho igual les daré otras opciones para hacer sus especiales pero recomiendo que impriman los más cupones que ustedes puedan imprimir. Este otro cupón que les voy a mostrar este es del TIE, es de $2 su valor. Este lo vamos a necesitar para la CVS, los especiales de esta semana. Al parecer creo que simplemente necesitamos un cupón pero traten de imprimir otros más para tener más extra en caso de necesitar más cupones. Otro cupón que vamos a necesitar también es del Revlon. Este también se va a usar en la CVS. Es compra uno y obtén uno gratis. De este también al parecer ocupamos, me parece que dos pero impriman más extra también. Este otro cupón es del Oral-B para los cepillos de dientes. Antes de yo comenzar a hacer este video me fijé en la aplicación de Coupons.com y ya no miré este cupón. Como les digo los borran muy rápido estos cupones pero de estén al pendiente se los muestro simplemente para que ustedes estén al pendiente y si lo vuelven a poner lo impriman también porque lo vamos a necesitar. Estos son los cuatro cupones que vamos a necesitar. Es el de el maquillaje, dos del maquillaje, los cepillos de dientes y el chai. Estos son los cupones más importantes que vamos a necesitar para esta semana. Algunos de estos cupones estaban comentando unas personas que van a venir en los periódicos de los domingos pero muchas personas estaban diciendo también que estos cupones van a ser cupones regionales. Con esto significa que no todas las personas los vamos a obtener. Así es que les recomiendo mejor que los impriman para tenerlos seguros y yo después les voy a subir el video con los especiales que yo voy a estar haciendo esta semana. Bueno amigos pues esto es todo por hoy y les deseo que tengan un lindo día y no se les olvide de imprimir sus cupones. Gracias.